Ah, esa negra con borrugia, ¿no? Oye, pintor, eres tú, mano. ¿Podrías hablar, por favor? ¿Qué? ¡Ah! 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 A ver, pago ahí va Uh! Winter, winter Ayuda al aire primero, ayuda al aire No, no, no Subete a la baranda esa Subete a la baranda Oye, fallo iertos No, no, no Un lugar Un lugar Un lugar Un lugar No, no, no No, no ¡Ahora encarnar! Ya anda bien ¡Oh no, pero no estoy lento! ¡Oh! ¿Ya ves que fue buena idea de reventar el coche? ¡No, eso puede llegar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sol! Se quedó flotando ¡Go! ¡No, no, no! Buena, buena, buena ¡Ah, la sigue vivo! ¡Qué estafa! ¡Boomer! 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 ¡Mírame! ¡Mírame, Boomer! ¡Pero hubieras venido conmigo! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Uy, qué buen salto, loco! ¡Ya, ya, ya, ya! Tranqui, tranqui ¡Jajaja! ¡Hala, qué bueno! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡ tą, la otra! ¡ mode, la otra! ¡Aquí, aquí! ¡Una cosa esa! ¡Hunter! ¡Hunter! ¡No, no, no, no! ¡Change! ¡Disparado! ¡Bien, te lo ha tocado, una mestruz! ¡Eh! No, no te pases La cambiaron para eso, no te lo puedo creer Sube Llanza roca, lanza roca, lanza roca Se van a bailar, se están bailando Detrás tuyo, detrás tuyo Llanza roca Llanza roca Llanza roca Llanza roca Nos quedamos en el autobús porque hay tanque Llanza roca Llanza roca Llanza roca Llanza roca Dale Char ¡Una espina! ¡Una espina!